Primero, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por parte de la representante del Ministerio Público contra Jorge Milton Trujillo Panes, quien viene siendo investigado por elito contra la vida y el cuerpo de la salud en su modalidad de lesiones graves, significado en el artículo 121, tercer párrafo del Podio Penal vigente, en el agravio del que envía afuera Pablo Alberto Corbisleano, en el cual deberá ser recluido en el establecimiento penitenciario Santa Lucía, Sito Judicial de Pasco, por el lapso de cuatro meses, los cuales deberán ser contabilizados desde el día de su detención que viene a ser el día 31 de agosto del año 2015, hasta el día 31 de agosto del año 2015. 31 de diciembre del año 2015, por lo cual este juez ordena al especialista de audio para que se expida la papeleta de carcelamiento y asimismo se remita a los oficios a donde correspondan, verificando los boletines respectivos. Segundo, recomendar por última vez al representante del Ministerio Público para que realice sus atribuciones de acuerdo al artículo 60, numeral 1 y 2 del Código Cursal Penal, bajo el apreciamiento decretado en los considerandos antes expuestos.